Buenos días a todos, soy Marcelo, director comercial de DOCA para Latinoamérica. Estamos aquí en la Expo Feria de Construcción de Colombia y gustaría mostrar a ustedes nuestra solución de encofrado muro, Frami X Life. El Frami tiene tres características muy importantes que te va a hacer ahorrar mucho tiempo y por consecuencia mucho dinero en sus próximas construcciones. Primero, sería el panel que es galvanizado a caliente adentro y afuera. Segundo, el contacto fenólico tiene una protección plástica de 3 milímetros que te va a garantizar un reuso mucho más grande que el fenólico tradicional y un acabado impecable. Tercero, sería la manera como se utiliza y se une los paneles. Esta simple grava que voy a hacer con una mano, un golpe de martillo y al mismo tiempo, une los paneles, los sella y alinea el muro sin la necesidad de un perfil adicional para alinearlo. Esto todo, señores, adicionalmente, para temas de seguridad, como las plataformas y los puntajes para hacer el plume de su muro. Esto todo es la solución DOCA que te vamos a presentar acá en Colombia. Mucho gusto.